Hace unos momentos aquí en Sin Censura le presentábamos una de nuestras voces del pueblo. ¿Qué es una voz del pueblo? Bueno, aquí en Sin Censura la gente nos manda vía WhatsApp sus videos y nos da su comentario de lo que sea. Para nosotros lo más importante es la voz de la gente, la voz del pueblo. Nosotros como periodistas que conformamos este espacio completamente libre e independiente estamos convencidos en que, pues a pesar de que, mire esto, este micrófono es una gran responsabilidad para nosotros, señoras y señores, es meramente el conducto que más bien le pertenece a usted. Nosotros aquí estamos moderando esa palabra, estamos como meros moderadores. Aquí la voz más importante siempre será la suya, la voz del pueblo. Y en esas voces del pueblo, de la forma más hermosa, hemos escuchado a gente de todo tipo expresarse con mucha fuerza en esa voz. Con mucha fuerza en sus pensamientos, en sus reflexiones, en sus ideologías. Gente que a lo mejor puede ser muy, muy humilde, pero que se expresa abiertamente y con mucha propiedad de lo que ocurre hoy en día. Y hoy México, cosa que me da mucho gusto, está sumamente politizado. Hoy en México estamos más que dispuestos a conocer lo que ocurre a nuestro alrededor y se reflejó en estas elecciones que tuvieron gran participación. Hoy usted le pregunta a la gente en la calle y pues sabrán perfectamente qué fue lo que ocurrió en el proceso electoral. Desafortunadamente, en ciertos sectores de la población, han estado mal todavía de, ¿cómo decirlo? Han tenido la ofensa de seguir minimizando, discriminando y subestimando a la gente que para ellos es de menor clase, a la gente de la clase trabajadora. Creen que se trata de puros ignorantes que vendieron su voto y no sé qué, ¿no? Y pues muchos de ellos lo han estado expresando así en las redes sociales de la forma más desagradable y asquerosa. Le decía que esos momentos recibimos una voz del pueblo muy interesante de una señora que nos envía su video desde Carolina del Sur. Ella radica en Carolina del Sur, pero es mexicano, originaria de Veracruz. Nos habla de cómo es que ella está dispuesta a defender su voto, ella está dispuesta a defender su ideología. Ante este llamamiento que hace la señora esa loca de Laura Zapata, cuyo único éxito es su apellido, ¿no? Es ser hermana de Thalía, ese es su único éxito en la vida. Ser hermana de Thalía, y bueno, pues la vemos constantemente enloquecida en los espacios pedorros del Cacarraqui. En esos espacios pedorros del Cacarraqui, no solamente va ahí a declamar unas especies de rimas muy chafas, sino que recientemente hizo un llamado a tomar las armas en contra del gobierno de Claudia Sheinbaum. Ante esto, nuestra, pues, miembro de la audiencia, Jenny Domínguez, nos planteaba, le digo a usted, que ya, como muchas otras personas politizadas, estarían dispuestas a decir, no, no te lo vamos a permitir, vamos a defender nuestro voto. Pero fíjese, le doy este contexto, porque ayer me encontré con este video que compartía la queridísima y admirada Aquetzali Berastegui, la actriz y artista Aquetzali Berastegui, quien también, pues, es una muy digna activista y, pues, luchadora social, en pro, precisamente, de los derechos de los pueblos originarios, de las minorías, y se burlaba Aquetzali Berastegui de algo que a mí más bien me parece muy serio. Una muchacha que dice ser de otra clase social y que asegura que, pues, pobrecitos los mexicanos de la clase trabajadora, yo sé otros términos, muy pendejos, ¿no? Pero que pobrecitos los mexicanos de las clases trabajadoras vendieron su voto por 1,500 pesos. Cree esta muchacha. Y dice, bueno, pues, nosotros sí tenemos la oportunidad de largarnos de aquí, ¿no? Dice que tiene capacidad mental ella, ¿no? Y su familia que, que, pues, ella en cualquier momento se puede ir, pero que está muy preocupada por esa pobre gente que vendió su voto por 1,500 pesos a favor de Morena. ¿No? Tan, tan desapegada, tan ajena está esta pobre mujer, esta pobre muchacha de la realidad. No, no ha platicado. Ella dice que esto lo sabe porque lo ha escuchado, ¿no? Pero verdaderamente no ha platicado con el pueblo, no ha platicado con la gente allá afuera. Así nos discriminan desde, pues, ciertos sectores de la población. Y mire, mire, no son todos, ¿eh? Antes de que le pongamos esta ignorante muchacha, le quiero comentar a usted que hay una, hay una encuesta nacional de salida que hizo el financiero que asegura que el 49% de la clase social media alta dio su voto a Claudia Sheinbaum, mientras que a Xochitl Galvez, pues, nada más le dieron el 41%. Escucha esto, ¿eh? 49% de la gente de la clase media alta, ¿no? Le da su voto a Sheinbaum, 41% a Xochitl. Y en esa misma encuesta se da a conocer que el 59% de la clase media cerrada, casi el 60%, una gran mayoría de la clase media cerrada le dio su voto a Sheinbaum, ¿no? Mientras que el 30%, nada más el 30% de la clase media cerrada se lo da a la señora esta a la que le encanta la payasada Xochitl Galvez. Y yo le voy a decir a usted esto que plantea esta desquiciada muchacha que le voy a presentar a continuación, pues, se cae con estos datos del periódico El Financiero. Se cae porque, pues, ni modo que a gente de la clase media alta y la clase media cerrada les hayan pagado para votar por Sheinbaum y por Morena, ¿no? Pues, escuchemos las babosadas que dice esta pobre ignorante que cree que es está por encima de los mexicanos, que ella es una iluminada que verdaderamente tiene el dominio del pensamiento y de la discusión que es que, pues, vamos, ¿no? Le digo a usted una iluminada en cuanto a la reflexión y la filosofía, pero sobre todo la política, que cree que ella, que bueno, a los mexicanos nos puede venir aquí a papachar, a pegarnos en la, dándonos unas palmaritas en la cabeza, así de sí, sí, estúpido, no, no vendas tu, en tus pesos, y nosotros decimos, güey, no vendimos nuestro voto por mil quinientos pinches pesos, eso no vale nuestra dignidad, dejen ya, no votan por ustedes, siguen ofendiendo a la gente y por eso no votan por ustedes, ni nada más. Esperanza en que la democracia seguía existiendo en México, que en mi país aún éramos nosotros la voz que podía tomar por lo menos esa decisión de quién íbamos a darle el poder y a quién íbamos a dejar al mando, que quizás sí, yo hoy tengo veintitantos años y que para las próximas elecciones voy a estar en mis treinta y tantos, y para ese entonces posiblemente tengo una familia o no, no lo sé, y que me da pánico, me da miedo todo lo que puede llegar a pasar en un futuro, y sí, también sé que soy de ese sector privilegiado de la población, que si esto de verdad se pone tan difícil y tan feo, tengo las posibilidades, tengo una capacidad mental, tengo un trabajo, tengo una familia que va a hacer todo para que nosotros estemos bien y para poder irnos de aquí, pero también pienso con todo el dolor de mi corazón en todas esas personas que no lo van a hacer, que no tienen esas posibilidades, que prefirieron por mil quinientos o mil seiscientos pesos, dicho esto, por personas que trabajan en fábricas de familiares, empleados de empresas familiares, etcétera, que por mil quinientos pesos valía su foto de la boleta de haber votado por Morena y foto de su dedo. Ojalá esos mil quinientos pesos, mil seiscientos pesos les duren durante seis años, cuando siga habiendo incrementos en todo, cuando ya no haya sector salud, cuando destruyan el INE, cuando prefieran meter ese dinero a sus bolsas que arreglar las calles, que gastarlo en seguridad. De verdad, creo que a veces a las personas se les olvida pensar que todo lo que hacemos ahorita repercute a largo plazo. Y por último, también quisiera decir si esto llega a ser relevante para alguien y es la última esperanza que me queda, que me esté equivocando, que me esté equivocando y que algo pase en la cabeza de Claudia, que se ilumine y que de verdad no se le olvide que ella es una doctora, que es una mujer preparada, que sabe en temas de ambiente, muy profesional, que no se olvide de quién es y que realmente intenta hacer ese cambio que tanto nos promete, la 4T. Porque si me equivoco con todo lo que estoy diciendo en unos años, voy a ser la primera en tragarme mis palabras y voy a reconocer que Claudia sí era lo que México necesitaba, pero si no es así, entonces espero que todas las personas tengamos los medios para salir de aquí, si esto se pone como es de esperarse. Y bueno, mire, no sé si me escucho bien, don David, por favor, porque estuvo como ahí brincando la toma para mí, pero esta niña, por muy educada que pueda estar, estoy convencido de que fue a las mejores escuelas privadas en México, a las mejores universidades privadas en México, probablemente incluso a la universidad del Ivy League en Estados Unidos, probablemente, porque eso es lo que ella dice, que tiene todos estos privilegios y bla. Pues ella es otra de las caras del concepto que le hemos planteado aquí en Sin Censura del mediocre privilegiado. Muy mediocre, perdón, con mucho respeto para esta muchacha, es muy mediocre, que no tiene ni la más remota idea de lo que está pasando en México ahora. No tiene ni idea de que si la gente votó por Claudia Sheinbaum, es porque se vio reflejada en estos programas de justicia social que por fin les permitieron salir adelante luego de tanta desigualdad, luego de que se entregó a México en bandeja de plata a los inversionistas extranjeros, a las élites como las que ella vive, luego de que se disminuyó el salario hasta las peores condiciones. El salario en México a partir de Carlos Salinas de Gortari comenzó a disminuir o mantenerse estático, no volvió a subir al punto de que llegamos a que en El Salvador, China, Guatemala y países que, bueno, China ahora es una potencia, ¿no? Pero en su momento incluso China tenía un mejor salario mínimo que México. También en su momento Guatemala y El Salvador tuvieron un salario mínimo muchísimo mayor que el de México. Ese es uno de los tantos ejemplos. Esta desigualdad es la que ocasiona la violencia a la que nos enfrentamos en estos momentos. En definitiva, eso es un, pues vamos, un concepto más que aceptado en la sociología y en la ciencia política que esta pobre pues no sabe, ¿no? En medio de su mediocridad absoluta. Y efectivamente en este gobierno si alguien de bandera para presumir este gobierno, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los datos económicos. son los datos económicos. Si algo tiene que presumir el gobierno del presidente López Obrador es que sacó a entre 5 y 10 millones de personas de la pobreza, que la divisa, ahora está fluctuando, pero porque es cambio de gobierno, así ocurre siempre. ¿Me perdieron por ahí, don David? Sí, sí, como que sí están fallando un poquito la señal, pero sí, sí te escuchamos. Pero me escucha usted, ¿verdad? Correcto, correcto, sí, aquí te escuchamos. Bueno, disculpe usted, le decía yo a esta mediocre muchacha que seguramente no sabe que si en estos momentos hay algún tipo de fluctuación en cuanto al tipo cambiario, es porque así es siempre que hay cambio de gobierno, siempre que hay transiciones, pero López Obrador consiguió reducir, vamos, el tipo cambiario de 25 pesos por dólar a 16, nada más y nada menos. Por otra parte, aumentó dramáticamente el salario mínimo y México en estos momentos está entre los países con mayor, con menor desempleo en todo el mundo. Estamos en estos momentos al mismo nivel empatados con Japón al hablar del desempleo, ¿no? De esas fábricas de la muchacha, ¿no? Mira nada más esta muchacha dice que lo he escuchado de trabajadores de fábricas de amigos. Ay, sí, güey. Más bien, pinche ignorancia que hay horrenda de muchas de estas personas que creen que saben, insisto, suena hasta plenásmico, ellos son los ignorantes, ellos son los que no tienen ni la más mínima idea de la vida, de verdad, y lo peor de todo es que nos ofenden, nos ofenden de la peor forma, nos tratan, nos miran para abajo y creen que estamos dispuestos a vender nuestro voto por mil quinientos pesos. Pero bueno, le digo, tantas estupideces que plantea esta pobre muchacha, dice que hay incrementos en todo, hay inflación, y mire, yo insisto, yo vivo en Estados Unidos, estoy de visita ahora por cuestiones familiares aquí en México, yo radico en Kansas City, Missouri, a partir de la pandemia, los precios se dispararon y si usted compara, yo sé que obviamente el poder adquisitivo es distinto en México que en Estados Unidos, pero hoy el crecimiento, y de hecho es una gráfica que pusieron por ahí ayer en la mañanera, si no me equivoco, David, o por ahí la deben de tener, la ha estado compartiendo el gobierno de México en Twitter, déjeme decir, y le quería yo comentar a usted que publicar una de estas, aquí está, aquí está lo del aumento salarial, el crecimiento económico, se lo voy a mandar a don David en estos momentos para que me lo pueda poner por ahí, pero al hablar de crecimiento económico, estamos casi también a la par que Estados Unidos en estos momentos, casi a la par, ¿no? Y ahorita le voy a enseñar a don David la gráfica, no necesito ni siquiera el tweet que le acabo de mandar, nada más póngame la gráfica con datos del Banco de México, estamos casi al nivel, pero bueno, le decía yo a usted, efectivamente Estados Unidos tiene mayor poder adquisitivo, pero la disparidad que hay en los precios en Estados Unidos a los que hay aquí en México es fantástica, ¿no? o sea, tan solo ayer que, no, ayer que fui por unos tacos me daba hasta risa que hay tacos de a dólar cuando eso ya casi no existe en Estados Unidos. Estados Unidos eso existe, perdónen, perdónen mi ejemplo tan muchacha güera, ¿eh? Mi ejemplo tan muchacha güera de hacer el comparativo de unos tacos, Pero hace un par de noches que iba por unos taquitos, que fui por unos taquitos y me di cuenta que algunos cuestan hasta de a dólar, ¿no? Me volvía medio loquito, ¿no? Al decir, ¿no? Pues que bien está México, ¿no? En cuanto a su a su inflación porque en Estados Unidos todo está carísimo. A partir de la pandemia empezamos a ver una crecida en los precios terrible. Pónganos ahora así la gráfica. Miren, esta es la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto rumbo a 2024, el porcentaje y Estados Unidos tiene un 2.5% mientras que México tiene un 2.3%, ¿no? México está por debajo solamente de China, Turquía, Rusia, Corea del Sur y Estados Unidos y está por encima de Dinamarca, Chile, Grecia, Brasil, Israel, España, Portugal, Australia, Colombia, Bélgica, Suiza, Canadá, Japón, Francia, Italia, Reino Unido, Alemania y bueno, ni se diga la pobre Argentina que acaban de determinar el fin ya verdaderamente de la justicia social y de la realidad gubernamental en Argentina, ahora vamos a platicar unos momentos más, ¿no? Acaban de entregar verdaderamente a ese país a las manos de los inversionistas para que hagan lo que quieran, ¿no? paraíso neoliberal, México fue el paraíso neoliberal o Estados Unidos, no, no, Argentina es el planeta neoliberal en estos momentos gracias a esta determinación del locote de Javier Milei. Ahorita lo vamos a platicar. Pero bueno, ahí está, ¿no? Ojalá le pudieran presentar estos datos a esta muchacha, hubiera, por favor, sin censura, dice que hay incrementos en todo que le preocupa que ya no vaya a haber el sector salud, que ya no vaya a haber INE, se está buscando, de hecho, consolidar la medicina universal, ¿no? Se está tratando de consolidar un sistema de salud universal en México, como en Dinamarca precisamente, o en la, o en todos los países escandinavos, más no noruegos, como dice Xochitl, por quien votó esta muchacha, ¿no? Le digo, están en un ignorancia absoluta, votaron por la señora que cree que los países escandinavos son los países noruegos, esa fue una de tantas estupideces que dijo Xochitl, Pero bueno, no se busca que ya no haya sector salud, se está buscando que la salud sea universal, que uno pueda ir a atenderse de cualquier enfermedad y pueda obtener cualquier medicamento sin pagar un solo centavo, que uno pueda obtener cualquier tipo de tratamiento sin pagar un solo centavo porque la salud es un derecho, es lo que se está buscando, ¿eh? No que ya no haya sector salud, dice, pero lo que más me llama la atención es cómo cierra esta ignorante muchacha al asegurar que ella, pues, espera que no, que Claudia Sheinbaum no se olvide quién es, de dónde viene, y se casi casi le dice, a ver Claudia, tú eres una de nosotras, no te olvides de eso, dice que si, que si se equivoca va a ser la primera en tragar sus palabras, bueno, ya veremos cómo se comen sus palabras en taco o en hot dog, ahí está, ahí está esta infamia, si usted no lo vio, no lo escuchó, ahí le voy otra vez lo que plantea esta, pues, esta ignorante persona, esta ignorante muchacha, y que es exhibida por la actriz y activista a Ketzali Berastegui, así es como, le ponen por ahí que se llama Marijosa, ¿no? Bueno, no sé cómo, no sé ni quién sea, ¿no? Pero ella, ella publica esto en sus redes sociales. Franza, en que la democracia seguía existiendo en México, que en mi país aún éramos nosotros la voz que podía tomar por lo menos esa decisión de quién íbamos a darle el poder y a quién íbamos a dejar al mando, que quizás sí, yo hoy tengo veintitantos años y que para las próximas elecciones voy a estar en mis treintitantos y para ese entonces posiblemente tengo una familia o no, no lo sé, y que me da pánico, me da miedo todo lo que puede llegar a pasar en un futuro y sí, también sé que soy de ese sector privilegiado de la población, que si esto de verdad se pone tan difícil y tan feo, tengo las posibilidades, tengo una capacidad mental, tengo un trabajo, tengo una familia que va a hacer todo para que nosotros estemos bien y para poder irnos de aquí, pero también pienso con todo el dolor de mi corazón en todas esas personas que no lo van a hacer, que no tienen esas posibilidades, que prefirieron por mil quinientos o mil seiscientos pesos, dicho esto por personas que trabajan en fábricas de familiares, empleados de empresas, familiares, etcétera, que por mil quinientos pesos valía su foto de la boleta de haber votado por Morena y foto de su dedo. Ojalá esos mil quinientos pesos, mil seiscientos pesos les duren durante seis años, cuando siga habiendo incrementos en todo, cuando ya no haya sector salud, cuando destruyan el INE, cuando prefieran meter ese dinero en sus bolsas que arreglar las calles, que gastarlo en seguridad. De verdad, creo que a veces a las personas se les olvida pensar que todo lo que hacemos ahorita repercute a largo plazo. Y por último, también quisiera decir si esto llega a ser relevante para alguien y es la última esperanza que me queda, que me esté equivocando, que me esté equivocando y que algo pase en la cabeza de Claudia, que se ilumine y que de verdad no se le olvide que ella es una doctora, que es una mujer preparada, que sabe en temas de ambiente, muy profesional, que no se olvide de quién es y que realmente intente hacer ese cambio que tanto nos promete, la 4T. porque si me equivoco con todo lo que estoy diciendo en unos años, voy a ser la primera en tragarme mis palabras y voy a reconocer que Claudia sí era lo que México necesitaba, pero si no es así, entonces espero que todas las personas tengamos los medios para salir de aquí si esto se pone como es de esperarse. Además, lo advirtieron desde que ganó López hace 6 años y no se fueron. Lo siguen advirtiendo, nos vamos a ir. sí, sí, cómo no. Nos están dando las 6 de la mañana con 42 minutos hora del centro de México, 7 con 42 minutos hora del centro de los estados y nos vamos a mucho más. Le pido al equipo que nos grabe.